Sigo en la vida, porque en mi vida hoy me amas Soy, ya me quedasteis mal Soy ministro de la vez, el ayer me olvidé Soy ministro de la vez, el ayer me olvidé Soy ministro de la vez, el ayer me olvidé Yo estoy enamorado, quien feliz estoy Soy ministro de la vez, el ayer me olvidé ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!